Y al propio desarrollo de este juicio me parece que... Arnaldo Otegi, condenado por actuar como dirigente de ETA. En España, la Audiencia Nacional ha condenado al ex portavoz de Batasuna y también al exdirigente del sindicato LAF, Rafael Díez Usabiaga, por intentar reconstruir Batasuna a través del proyecto Bateragune, que ha sido definido por varios testigos como el Comité de Dirección de la Izquierda, Berchale. El fiscal pidió 10 años de cárcel por considerar los dirigentes terroristas y no meros integrantes de la Banda Armada. Gracias por ver el video.